Bien, continuamos, estamos en vivo agradecidos por la sintonía, recordando que nos pueden escribir y hacer llegar sus comentarios en nuestra cuenta en Twitter, arroba actualizandopisotv, por acá nos escriben. Muy buenas tardes Rodmari, de verdad tu programa es bien informativo, los felicito, nos escriben Mario, muchísimas gracias por la sintonía. También nos reportan que en alguno de los apartamentos de los Cerrajones no hay internet ni Can TV desde hace más de 15 días, nos escriben, según se robaron varios metros de cable, así que bueno, los encargados de esta situación, abocarse. También nos dicen, buenas tardes por favor, al alcalde mande aseo para Cerritos Blancos, hereda 14 entre calle 1 y 1A, tiene más de 20 días que no pasan, así que bueno, atentos y mahuar. De esta manera, bueno, parte de algunos mensajes que nos llegan durante esta tarde, los invitamos a que nos escriban a través de nuestro número de contacto y enseguida vamos a comenzar con la entrevista de este día. Nos acompaña Luis Selena Díaz, quien es jefa de la División de Cultura y Patrimonio en el municipio para vecinos y vamos a estar conversando sobre las diferentes actividades que vienen ejecutando, así que le damos la más cordial bienvenida, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación, Rosemary. Bueno, quisiéramos conocer parte de la gestión y de las actividades que ustedes han llevado a cabo en estos últimos días. Bueno, sí, haciendo un trabajo fuerte, atendiendo a las directrices del ciudadano alcalde, licenciado José Barreras, haciendo un trabajo de apoyo a los cultores en varias actividades que tenemos allí, tenemos el programa de atención al cultor, en donde le facilitamos en alianza con la sindicatura, los documentos de manera que ellos puedan sacar, tengan su figura jurídica, que es muy importante tanto para los músicos, para los artesanos, de manera que ellos puedan tener acceso a beneficios en lo local, en lo regional, en lo nacional e inclusive desarrollar proyectos a nivel internacional. ¿Este certificado qué logra para estas personas? Se les conforma una figura jurídica ya sea a través de una asociación o una fundación. Ya con esas figuras jurídicas ellos tienen la potestad de acudir a cualquier instancia gubernamental o no, tanto pública como privada, para buscar ayudas, para hacer alianzas, para desarrollar proyectos. Esos son documentos que en el medio privado son bastante costosos para una agrupación cultural, por ejemplo. Sin embargo, nosotros apoyando el trabajo en nuestro municipio, se les otorga como el apoyo que le queremos dar para que ellos continúen con su trabajo cultural. ¿Llevan un registro de aproximadamente...? Sí, este año llevamos más de 40 cultores beneficiados a quienes se les ha sacado o la vía de fundación o la vía de asociación. Y con ellos siguen adelante en su programación y en sus proyectos culturales. Perfecto. ¿Qué actividades proyectan durante estos últimos meses ya del año? Bueno, tenemos un programa permanente que se llama Espacio Abierto. Es un programa que sirve como vitrina promocional a las agrupaciones culturales de nuestro municipio. Ese es un programa que desarrollamos en alianza con el Grupo Santa Bárbara, con el profesor Tomás Alvarado. Lo hacemos en conjunto y todos los sábados a las 5 de la tarde tenemos un espacio abierto para las agrupaciones culturales. ¿En dónde? En la Plaza La Cruz a las 5 de la tarde todos los sábados. Este sábado estará la agrupación Just Dance, que es danza contemporánea. Y la idea es que todos los sábados se presentan agrupaciones de tamunangue, de poesía, teatro, mimo, circo. Todas las iniciativas culturales que se quieran presentar y que quieran mostrar su trabajo cultural es un espacio abierto para las comunidades. Bueno, estamos proyectando algunas imágenes. Sí, estos son nuestros artesanos, el programa Palavecino Artesanal. Nosotros también apoyando el trabajo criador de esas manos maravillosas que transforman los materiales en diferentes objetos utilitarios y en obras de arte. Realizamos, bueno, esta obra, esta foto que están viendo aquí, son fotos de la feria artesanal que tuvimos en Agua Viva en el mes de junio. Desarrollamos un trabajo de organización aproximadamente de cuatro meses para hacer un trabajo de reconciliar el trabajo que se venía desarrollando en Agua Viva, que estaba un poquito apagado por el sistema, la situación de la inseguridad, de los materiales. Sin embargo, logramos hacer un trabajo de reorganización y de estímulo para que ellos se vuelvan a reactivar. Este espacio abierto era el que nos comentaba. Este es mañana sábado a las cinco de la tarde. Ese es un espacio en donde desarrollamos el arte, la cultura, la recreación todos los sábados. Como te digo, mañana va a estar Just Dance, que es una agrupación de danza contemporánea. Y entre los, bueno, te comentaba los programas ahorita de Palavecino Artesanal, en donde también atendemos a los artesanos. Ahorita vamos a tener una expoferia en el Centro Comercial La Estancia, a raíz de que ellos van a hacer una feria gastronómica. Vamos a llevar tres maestros cocteleros artesanales y 16 artesanos que van a estar presentes allí desde el día jueves 26 al sábado, desde el jueves 24 al sábado 26. Para esas personas interesadas que desean participar quizás en este tipo de actividades que ustedes vienen desarrollando, ¿dónde deben acudir? ¿Dónde lo localizan? Mis oficinas quedan en el Complejo Cultural José Gregorio Bastidas, la gente la llama El Cuadrito, eso queda en el sector Los Rastrojos. Y mi número telefónico es el 0416-501-4443. Allí se pueden comunicar conmigo, nosotros le hacemos un llamado a todos los cultores del municipio que quieran desarrollar su actividad cultural y que quieran beneficiarse del proyecto de clínicas jurídicas de atención al cultor para que saquen sus documentos. Es un documento bastante costoso. Nosotros se los damos gratuitamente a nuestros artesanos, a nuestros cultores, a nuestros músicos. Todas las agrupaciones que tengan que ver con la cultura tienen las puertas abiertas en nuestras oficinas para que puedan tener su figura jurídica al día. En cuanto a Palavecino Artesanal, también le hacemos un llamado a todos los artesanos que quieran incorporarse al proyecto para que formen parte del estado de los artesanos que nosotros promocionamos en diferentes espacios, no solamente en Palavecino, sino en Barquisimeto y en otras partes del estado de Olaras. Y bueno, invitarlos, ahorita que tenemos el programa estable de espacio abierto, que es una de las vitrinas de promoción también para las agrupaciones que se quieran presentar. Perfecto. Vamos a seguir conociendo de esas actividades. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida continuamos conversando con Luisa Elena Díaz, quien es jefa de la División de Cultura y Patrimonio en el municipio de Palavecino, conociendo parte de esas actividades que vienen desarrollando. Vamos a una pausa y enseguida con más de la entrevista. No se parten de nuestra sintonía.